Zona Norte El huracán Dolly, cuyo ojo pegó entre Corpus Christi y Bronzeville, ha dejado hasta el momento daños en 19 colonias y 8 ejidos de Matamoros que se encuentran sin energía eléctrica. En reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, detalló que 13.100 personas permanecen albergadas en 21 refugios de 6 municipios declarados en emergencia, pues la contingencia no ha pasado. En Matamoros, el mandatorio estatal dijo que 6.100 personas se encuentran en refugios temporales, 1.800 en San Fernando, 400 en Sotolamarina, 500 en La Pesca, 500 en Vallehermoso y 300 más en Río Bravo. Zona Norte Ya está listo el presupuesto de los recursos que se le pedirán al Fondo Nacional de Desastres Naturales por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tras el registro de los daños de los 13 municipios con declaratoria de emergencia. Sin embargo, se estará al pendiente del comportamiento del Dolly, para evaluar los daños que puedan ocasionarse en la zona norte, informó el secretario general de dicha dependencia, René Salinas Treviño. En el caso de Caminos, tenemos daños evaluados por el orden de 120 millones de pesos, coordinados con las diferentes presidencias municipales. Obviamente, más gente en donde más daños puede haber, como pueden ser Matamoros, Río Bravo y Reynosa, que son, independientemente de que son poblaciones mayores, pues es donde estaba marcada la línea. Zona Sur El impacto del huracán Dolly en Tamaulipas retrasará la evaluación de los daños que las lluvias atípicas y las inundaciones causaron en 12 municipios del sur del estado, confirmó el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño Terrazo. Si terminar la evaluación en esa zona del estado, pues tenemos ya un nuevo rey, una amenaza al estado de Tamaulipas. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.